Te descubrí Eras la paz con la mirada del amor Te enamoré, me enamoré con la mirada del amor Te di un color para tu piel y un nuevo modo de querer Todo empezó con la mirada del amor Tu primavera despertó con la mirada del amor Todo mi llanto se secó con la mirada del amor Nos aprendimos a querer con la mirada del amor Descubrimos la verdad que estaba oculta entre los dos Todo empezó con la mirada del amor Cuando mi amor te conoció Se iluminó tu juventud Cuando mi amor te enloqueció Tú comenzaste a ser tú Hoy que se apaga tu locura Consentida Yo te cambio por mi vida Lo que queda de tu amor Hoy que se apaga tu locura Todo empezó con la mirada del amor Lo que queda de tu amor Todo empezó con la mirada del amor